Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Sí, mirá, mirá, mirá la poema ¿Ha visto la portada? No ¿No te la he enseñado? No, la acabo de ver a mí Perfecto, muy bien Poemitas, ¿cómo? A ver, con las fotos de la comunidad Mirá Ah, qué bueno, en el columpio A ver, enfocaron para acá y lo veamos Buenísimo Buenísimo, poemitas Rosario Millán, ¿viste que no puede entrar a la audición? ¿Vale? Rosario Millán ¿Cómo? No puede entrar a la audición ¿Qué? No estoy en sus listas ¿Cómo dice? Polo ha querido entrar antes, Pechito Dile que entre ahora Ay, pobrecito Estamos en la ayuda Me estoy muriendo Ayuto Ayuto, Francesco Hoy traje todo eso, es lógico, conmigo Serpiente 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 Del hombre Es otra vez de noche Y en general La violencia de la violencia de su sino Ceremonia Ceremonias donde la muerte Que cese la danza Que me dejen escribir Este poema El hombre El hombre Tiene hambre Siempre hay un hombre que se muere de sed Aquí mismo, poeta Aquí mismo, poeta En tu casa Aniran el opresor y el oprimido Sentado sobre mi cama escribiendo Les digo a los salvajes que ya es noche tarde Que por favor dejen de danzar Que necesito hundirme entre las letras Mi hambre Mi única sed Dejaron de danzar Y el que se destacaba por su tremenda humanidad Me fulminó con su mirada ¿Quién es más cruel, poeta? ¿Quién más salvaje? ¿El que muere jereando por un trozo de pan O el que no muere nunca? ¿Quién producirá el exterminio, poeta? ¿Mis armas o tus versos? Y ahora, poeta, deja la pluma Hecha a andar y piensa Sentado sobre mi cama escribiendo Le digo al salvaje que no quiero irme de mi pieza Y que siempre supe que pensar no era necesario Y que deseo, es la última vez que se lo digo Seguir escribiendo este poema Antes de continuar Me detengo En la inteligencia del salvaje Habla bien Y mientras habla Deja escapar entre las palabras El aliento Para que todo suene vital Desgarrador Yo soy el hombre Grita la bestia encadenada Y tú, poeta, ¿y tú, poeta? ¿Eres el hombre? ¿Escribir para quién? ¿Dónde los amigos? ¿Y dónde los enemigos? Dime, poeta ¿Tu canto Necesita del futuro para ser? ¿Ese poema que escribes contra todo ¿A quién le servirá? A ver, poeta Un verso que me diga ahora mismo ¿Qué es el hombre? Sentado sobre mi cama escribiendo Me doy cuenta que la inteligencia del salvaje Terminará quemando todos mis papeles escritos En esa hoguera Que fueron construyendo a mi alrededor Sus palabras Dejo de escribir Lo miro fijamente a los ojos Y murmuro sus propias palabras En un solo verso Un hombre En un solo verso Un hombre Y me decido a escribir ese verso Sostengo con mi mirada La mirada del salvaje Y con rápidos movimientos Tomo la ametralladora Y disparo varias ráfagas Sobre el cuerpo del salvaje Que con los ojos desorbitados Por el asombro Cae para morir Y desaparecer Sentado sobre mi cama Escribo ahora Con la seguridad De quien ha llegado a la cima Un poeta asesinó su hombre Para escribir ese poema Y eso Es un hombre Muy bien 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 Sí Sí Como el hombre Es más fácil Esto es poesía pura Lo que estoy haciendo ahora No es poesía pura Es poesía periodística Lo que hago ahora ¿Querés que te lea un poema de poesía? Para no, para Claro Mira Pobres ¿Qué es ese? ¿Eh? ¿Quién es? Nadie No, el eco de tu voz ¿Cómo? El eco Ahí estaba Hoy es un día domingo Y me dispongo a escribir Un poema que dedico Con mucho amor a Madrid Era una ciudad pequeña Y después nunca llovía Hacía un calor tremendo Pero yo igual resistía Después el sol en Madrid Estaba siempre presente Y de noche un cielo azul Incitaba a los amores ¡Ah! Los amores de Madrid Si yo pudiera contarles Pero no puedo, señores Me comprometí a callar Y si vuestra insistencia Consigue sobrepasarme Os diré que esas mujeres Eran mujeres casadas Con jueces Intelectuales Hombres ricos Hombres ricos De negocios Que los pobres No podían Consolar a sus mujeres Entonces Yo aparecía Argentino Bien plantado Era un gran conversador Y siempre hablaba del amor Era tan irresistible Que un día el juez me llamó Para decirme sincero Para decirme sincero Los españoles No follamos tanto Así que señor Menaza Si quiere ser español Debe moderarse un poco En las cosas del amor Y lo consiguió el juez ¿Eh? ¿Consiguió el juez Convencerte de eso? Bueno En parte ¿Vio? Sí Bueno Todo en parte Una vez una periodista Le preguntó a Rafael Alverde Yo siempre cuento esta historia Porque le parecen maravillosas Si hacía el amor Como cuando tenía 30 años Alverde le dijo Usted se refiere el movimiento Y la periodista Se puso toda colorada Yo elegí murgas para leer Me parece muy interesante Ah muy bien Todas las canciones Que canta Clemón ¿Qué pareció? Yo las hice Como murgas Con 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 muy Y esos poemitas ¿Qué? Esos poemitas Son fáciles de musicalizar Así Sí Hemos ya está en ello Encuentro ¿Qué repite? Sí Encuentro entre el policía sabio Y el joven inexperto Cuando venga la policía Y te quiera arrepender Cuando venga la policía Y te quiera arrepender Por fumar o por beber Por fumar o por beber En la puerta de tu casa Y le hacen probar el vaivén El policía sabio Después de probar Lo que al jovenzuelo No le parece mal Asombrado le dirá Escúchame chaval Esta mierda No es para fumar Vamos a comisaría Que te quiero denunciar Por bajar la calidad De nuestra diosa María Vamos a comisaría Que te quiero hacer probar Una plantita casera Que no cuesta casi nada Que no cuesta casi nada Tú la debes cuidar Darles calor con tu aliento Y valor con tus palabras Y así crecerá En el balcón de tu casa Una plantita de amor Y en menos de seis meses Tendrás sobre la mesa Mil flores de alegría Que te harán cantar mejor Escribir y escribir Y si lo deseas Tocar el violín Amar la belleza Y ser libre por fin Y decirle a ese hombre A esa mujer Aquel funcionario Y a un madero también Que en tu casa crecen plantas Que el amor Transformó en medicación Si tienes un dolor En el alma o en el cuerpo Encuéntrate con María Y pronto comprenderás Que la María te cura Si tú te quieres curar El joven asombrado Preguntó por el sexo Y el sabio policía Así le contestó Y cuando ella decide Proponer el sexo El mundo se arrodilla Pidiendo perdón Y es tan profunda Y tan terca su razón Que el sexo Lo rompe todo También nuestro corazón Que no hay amor Que podamos oponer Al sexo iluminado Por una pasión La balada de Pepe Yo soy Pepe Y por amor Hasta estudié religión Y es por eso Que ahora pinto Hasta los días domingos Al tomar la comunión Conseguí inmunidad Y por eso puedo pecar Y después pedir perdón Cuando mi esposa ve Que voy detrás De otra dama No tiene envidia Ni celos Porque voy Tras una santa Y cuando vuelvo borracho La mañana temprano Yo le digo Fue en la iglesia En la misa de las seis Y con el cura a mi lado Y si llego a los 70 Y todavía soy cristiano Me regalan una cruz A ver cuánto tiempo aguanto Y cuando un amigo Me pide dinero Le digo sincero Dios proveerá Y si al otro día Mi amigo se atreve A decir Las femias En contra de Dios A decir Que la bestia del hambre Destruye toda ideología La fe La pasión Le miro a los ojos Como un buen hermano Y le digo cantando Dios proveerá Y si mi amigo Piensa que el hambre Que tiene No es culpa de Dios Sino del gobierno Que él mismo votó Le digo Tranquilo compadre Tu gobernante Tiene algo de Dios Crean y destruyen El mundo en que vivo Y cada día Lo hacen Un poco peor Yo soy Pepe Y por amor Hasta estudié religión Es por eso Que confianza Solo el dinero le doy Y cuando lleguemos Al final de la carrera Nadie podrá Aunque quiera Juzgar a Dios Así Esta noche Vamos a romper La moral El petróleo Y el agua También Al que se interponga Lo llamaremos infiel Y le romperemos El culo Para que aprenda De una vez Y si algún diputado Senador Periodista Llega a dudar En vano De la visión De paz Le pondremos Un gozal Como un perro perdido Y le daremos Dinero Y algo de poder Y pobre diputado Senador Periodista Perderá su memoria Y se callará Le contará a sus hijos Que fue todo un desastre La verdad se sabía Pero nadie la decía El señor presidente Padecía enfermedad Un delirio lo embargaba Hasta cuando iba a cagar El pobre presidente Necesitaba que un papa comunista Lo santificara Y hacerle decir Al preside Francia Que España es muy grande Temida y adorada Que España es muy grande Temida y adorada Para hacerse notar Fe y su amigo de Judas Declaraba la guerra Para hacerse notar Y cuando alguien osaba Decirle que a Dios No le gustaba la guerra Más bien Hace el amor Él lo llamaba espía Sin patria Delirante Le borraba la cara Le dejaba sin voz El señor presidente Padecía enfermedad Un delirio lo embargaba Hasta cuando iba a cagar El pobre presidente Necesitaba Que un papa comunista Lo santificara Y hacerle decir Al preside Francia Que España es muy grande Temida Y adorada Y adorada Y este también es muy interesante Leyéndolo La canción te lleva por un lado Pero leyéndolo te enteras La venganza del neutrino Una canción muy famosa Pero vamos a escucharla La tierra Será un hotel de lujo Para los cuatro señores Que apretarán los botones Cada uno Cada día Hará de padre y de madre De mujer Y de hombre Y los tres días que quedan Los habrán de utilizar Para quitarse de encima La radiación general Y cuando ya estaban Digamos Purificados Vino el vientre del oeste Y otra vez Trajo la peste El viento El viento Vino el viento del oeste Y otra vez Trajo la peste Los neutrones y protones Y hasta inexplicablemente Había dos neutrinos Que por la seriedad Se podía pensar Que los neutrinos Por primera vez Estaban en la tierra Los dos neutrinos Venían de un agujero negro Que permitía viajar Desde la tierra Plutonio O de Plutono A la tierra En 15 o 20 minutos Según el conductor Los neutrinos Estaban muy asombrados Que la tierra toda Fuera para cuatro Cuando los poderosos Llegaron a percibir Que el neutrino Lo sabía Lo sabía casi todo El neutrino Claramente Debía morir Para no contar Que había visto Como cuatro humanos Mataban la humanidad El neutrino Escapándose La loca de la vaca La loca de la vaca Bailando de carnavales Y todos los hombres muertos Y los cuatro del botón Muertos por intoxicación Y luego este también Un momento La verdad que son fantásticos Está bien Bueno, entonces no lo podemos mejorar Somos la tercera edad Somos la tercera edad Y en el carnaval estamos Para festejar la muerte Todo lo que hace mal Me hace mal Me hace mal Gritaba la señora Que después de los sesenta Todo el mundo te respeta A mí me divierte mucho A mí me divierte mucho Pero me hace mal Muy mal Que cuando hablan los jóvenes Defienden no saber nada Soy una mujer libre Y tengo sesenta años Pero trabaja de tajo Desde que cumplí los diez Y si alguien se sorprende Desde que yo vivo también Casi sin enfermedad Y la piel una pintura Yo le quiero aconsejar Para no morir en vida Hay que bailar y joyas En cada oportunidad Y si nadie quiere Bailar ni joyas Leeremos un poema Y no nos irá tan mal A la letra A la letra Dice la muchacha Ábrete un poquito Le dice el mosetón Y el poema Y el poema viene y va Y al mundo todo entretiene Cuando las palabras dicen Tonto, tonto, tonto es El que se pone a pensar Cuando le toca bailar Cuando le toca vivir El goce de los setenta Me hace mal Mucho mal Que a los setenta años Mis nietos no me dejen Ver la televisión Y de lejos que al abuelo La guerra le hace mal Me perdí cuatro películas Y la noticia fatal Y después Temen mostrarme Los programas infantiles Por la duda Salgo un chiste Me toqué muy bien Los nervios Los nervios Y después de los sexos Cuando los brazos Produce un aullido tal Tan potente y prolongado Como indicando que allá Alguna vez ha gozado Pero hay algo que no sabe Los incueños comerientes Que el abuelo galopo Llegó a de cualquier pelaje Y a la mujer En su corazón Le hizo un pequeño trono Y la dejó sentada Casi dos semanas Mientras él Bailaba en el carnaval Cuando despertaron Ella embellecida Dijo que él lo amaba Y que su amor Sería para siempre Para toda la vida Toda la vida No me gusta Hacer mal Muy mal Gritaba el abuelito Entraba y nabalcalcal Mas ella enternecida Se respondió con gracia Ya sé No soy la única Ni cuando te cocino Las tortillas de patatas ¡Olé! Gracias Fabuloso, ¿eh? Bueno, a ver Sí, por favor Cuántas cosas Que tengo en la cabeza Bueno, a ver ¿Quién lee? Siguiente A mí no me falla el audio ¿Qué? Varias personas Están diciendo Que falla el audio ¿Quién? Que falla Varias personas Dijeron que falla el audio Pero ¿Qué quiere decir? Que se escuchan rongidos ¿Qué desentón? ¿Qué desentón? Ahora está bien ¿Cómo, cómo? Salta Ahí salta Esperimos paciencia Porque a veces Está mal Está mal Con paciencia Y con saliva No sabemos Si ahora también dice Que el sonido Estamos conectados A la vez Que resetear Pero si reseteamos Que nos va a todo Lo abrimos un poquito ¿Puedo? Acércalos Sí un poquito Bueno, sigamos Seguimos Venga El verdadero viaje Cuidado Cuidado Estamos a punto De naufragar ¿Os habéis creído Que en trasatlántico Poderoso Navegábamos Y sin embargo Os digo Mi vida Es una pequeña Balsa enamorada Veo surgir Entre las sombras Una luz Que nadie apagará Formada De versos Y perfumes Como vientos Insondables Como una catarata De carne Abandonada Que por fin Encuentra Su reinado Reinado De nubes De antiguas Fragancias Y de fragancias Inconcebibles Pequeñas Balsas Grandes océanos A la belleza De las borrascas Exterio Un día Como otros Y yo mismo Que las aguas Lo lleven Lo lleven por doquier Y algún otro Remando desesperadamente Al verlo Escribirá un poema Remar en cualquier dirección Tampoco sirve La tierra La tierra que promete La poesía Siempre es la misma Se llega O no se llega Ella Necesita Reyes Centauros Solo se deja Sembrar Por revolucionarios Y fanáticos Por hombres Que en su tierra Construyen Su casa Y su familia Sus grandes Desilusiones Y el que repita Lo hecho Jamás La encontrará Remad Para llegar A esa tierra Como nadie Ha remado Y os serán Ofrecidos A vuestra llegada Panjares Que no fueron Ofrecidos A nadie Y en las noches De desilusión Cuanto nada Es posible En esa oscuridad Pedid a los hombres Que os cuenten De los grandes Navegantes Sus antiguas Hazañas En pequeños Barquitos De papel Cada trecho Recorrido Tendrá Sus peligros Nada Será fácil Para el poeta Vendrá el amor Y habrá que enamorarse Hasta sentir Que la carne Temblando Es un poema Y así Llegará La inolvidable noche Donde por un instante Esa pasión Será la poesía Frente a la duda No dejar de remar Tomar en nuestros brazos Fortalecidos Fortalecidos Como garras Por la crueldad Del ejercicio A la persona amada Y seguir Regando Si es necesario Con los dientes Con el tiempo Ella también Hará ejercicio Con nosotros Después De a dos De a tres De a todos Rota la inmensidad De lo único Vendrá la muerte Y no valdrá Ninguna valentía Porque ella Se jacta De haber matado A todos Los valientes En el primer encuentro Tampoco valdrá Tampoco valdrá Ninguna cobardía Porque ella Mata Todo lo que huye Para encontrarse Con la muerte Se necesita Haber aprendido Algo del amor Ni huir Ni arremeter Contra nada A aprender A conversar Tranquilamente Eso Enseña El amor Cuando ella Se acerque Y venga Por nosotros Con su mirada Inmensa Como ella misma Es inmensa Dejarla acercar Hasta que escuche Nuestra respiración Entrecortada Por el encuentro Y ella Entermecida Como es su costumbre Nos tenderá la mano Para que acompañemos A vuestra majestad Al inmutable Reino del silencio Ahí Cuando entregarse Es lo más fácil Mirarla en los ojos La inmensidad Que le pertenece Y decirle Entre dientes Amada muerte Mi enamorada Escribiré tu nombre En todas las paredes Besaré Sin temor Tus labios Como nunca Ningún hombre Lo ha hecho Y te amaré Verás Entre la sangre En las grandes Catástrofes Y también Te amaré Cuando un blanco capullo Reine En tu corazón La gran emoción Que recorre Su manto negro Por encontrarse En un poema Hace de la muerte Los atletas Y por haberlo aprendido De ella De ella Miraré en un ternecido Y le diré Mi muerte enamorada Y ella Será feliz Después Hay que seguir remando Ya nos preguntarán Y nosotros diremos Hemos estado Hemos estado con el amor Y hemos estado También con la muerte Al principio No nos creerán Dirán que para el hombre Es imposible Nos pedirán pruebas Nosotros le mostraremos Como si fuera el cielo Algunos poemas Y conseguiremos Con ese gesto Que llegue hasta nosotros El tiempo de la burla Grandes embarcaciones Que nada buscan Porque creen tener Pasarán una y otra vez A nuestro lado Tratando de hundir Con sus juegos Nuestra pequeña balsa Enaborada Nos llamarán Desde sus lujosas embarcaciones Con los nombres Con los que se nombran Los desperdicios Poetas Locos Asesinos Y en la algarabía Estúpida de sus juegos Todo será posible Nos tirarán Algunas piedras Y se dirán Nada los ofende Y enfurecidos Nos gritarán Pelead Cobardes Defendeos Y después de mil veces Y otras mil Con los ojos desorbitados Por el cansancio Y también Por la sorpresa De ver Nuestra pequeña balsa Enamorada El tipo es un poeta Porque esos versos Los sacó de Y la gente decía Uy, otra vez menaza El tipo dice Mira Ni, ni, ni Estrés de glonesa Y después de mil veces Y otras mil Con los ojos desorbitados Por el cansancio Y también por la sorpresa De ver Nuestra pequeña balsa ¿Cuánto de pudrirse Cuánto dinero cuesta mi vida? ¿Cuánto dinero cuesta mi vida entonces? Todo y ninguno Su vida son palabras Como todas las vidas Y eso Tengo entendido Vale nada ¿Y cuánto dinero cuesta pensar así? Todo y ninguno Más bien Hay que sumergirse Remar Y no esperar nada Eso cuesta Sumergirse Y no esperar nada En las tinieblas En las tinieblas Hacia otra oscuridad mayor El poema Una vez enamorados El amor y la muerte Son conferencias Y rechazados el oro Y la burla por impuros Vendrá Y de ninguna parte Porque ella vivió Siempre en nosotros La locura El peor De todos los estrechos Surge imprevista Por ser ley De su destino La sorpresa Y no viene Por ninguna pelea Porque trae el deseo De trabar amistad Con el poeta Cuando ella Nos dice Entre susurros Que su mundo Y el mundo De la poesía Son el mismo mundo Frente a la duda Hay que seguir remando El informe Se deja moldear Por nuestras palabras Y al tiempo Ella también Tiene su grandeza Yo soy el amor Nos dice Yo soy del amor Nos dice Ese desenfreno Y la pasión Eterna de la muerte Tengo por costumbre Despreciar el oro Y sin embargo Las ansias por matar Que generan sus leyes Están intoxicadas De locura Ahí Ella y la poesía Se parecen A instantes De juntarse En nuestra mirada Como si fuesen Una sola cosa La poesía La poesía Vieja loba De mar Rema un trecho Con nosotros Para mostrarnos Que la locura Desde que llegó Permanece En el mismo rincón De la pequeña balsa Sin remar Recordando Todo el tiempo Su pasado Contentos De haber comprendido La diferencia Encerramos Encerramos A la locura En un poema Y seguimos Remando Hasta que un día Convencidos De su torpeza Para la navegación Se la entregamos Al amor Y a la muerte Para que la locura Aprenda a volar Por el otro lado Y abre así Más seguro Abri la puerta Se cierra Qué barbaridad ¿No? Qué barbaridad Qué bonito Menos mal Que usted Además de ser Una gran médica Escribe poesía Porque si no Sería una vergüenza Con semejante Padre Perdona Claro Porque uno Fanfarronea Que es uno Pero no es uno ¿No? El otro día Leí en un parrafito Que tengo por ahí Que dice Para que haya un poeta Toda una lengua Lo tiene que decidir Si no No hay poeta Es cuando Es absolutamente Necesario Eso del mandato Social ¿No? Cuando un poeta Es absolutamente Necesario Surge el poeta Y siempre Es al azar Debería preguntar Porque hay poetas En pueblos incultos Eso es porque Dios va volando En el helicóptero Y tira semillas De poeta Por todo lado A veces tocan Un pueblo oculto A veces tocan Un pueblo inculto Del pobre Vallejo Lo insultaban Y le decían Que no había ido A la escuela primaria Bueno Entonces todas Las transformaciones Que Vallejo Hizo del lenguaje La atribuían A su ignorancia Que es mala Que es la gente Dios mío Que dirán de mí Bueno De mí no van a decir nada Porque yo ya lo dije todo Y ahora Con la última confesión ¿Y tienen más confesiones ahí? ¿Qué? ¿Tienen más confesiones? Sí, acá ¿Qué son los papelitos? Confesiones chiquitas Hoy quisiera Hoy quisiera Arrepentirme Pero sin saber De qué Tal vez Por haber vivido Por seguir vivo Tal vez Tal vez Por algún pecado Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota niñez Tal vez De mi vida adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Más me arrepiento del mañana Por vivir más de los cien Ay, este es ahí Este es de amores Hoy noté Hoy noté Tres fugaces Arrugas en mi frente Tengo más de 80 años Algo estaré envejeciendo Y hoy Comienzo un nuevo día Y tengo la obligación De seguir vivo Y contento Aunque me muerda Un dolor Mil bellezas Se hacen aire Cuando enmudece mi voz Y otras mil Se hacen anicos Cuando cierro el corazón Cuando cierro el corazón Aplausos Tengo de todo Tengo, eh Mira Voy por la vida Buscando Los caminos Para el alma Y encuentro Muchos caminos Pero ninguno Del alma Tal vez Ya no existan almas O tal vez Los poderosos Las retiran Del mercado Que para tener Un alma Se necesita Un millón O ser amigo De un cura O hacer el amor Con Dios Como hizo Santa Teresa Y me digo Con ternura Si ella pudo Pudré yo Poco a poco Me voy rindiendo De la evidencia Tendré que trabajar Hasta casi los 90 Y no estoy Muy preocupado Más bien Indignado Estoy Me habían dicho Recuerdo Que al cumplir 80 años De mí se haría En cargo Algún Estado Algún benefactor Donde yo vivo El Estado No se ocupa De esas cosas Y benefactores hay Pero no para poetas Si sigo escribiendo Un poema Al día Mi precaria Vejez No se notará Tampoco habría retroceso Pero quedarme Donde estoy Aquí Contento De pie Yo diría Que está hecho Después seguramente Mañana Vendrán mujeres A consolarme Y antes Y antes De que me acarijen Con severidad Diré Primero Te leeré un poema Tengo que estar contento Con mi vida Con mis realizaciones Varias vidas Hacen falta Para poder Lo que pude Y según Las estadísticas Vivir Vivo solo una ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente Tal vez Una hada madrina Me hechizó Con su belleza O tal vez De las estrellas Viene todo mi saber Nunca Quise ser tan alto Pero de joven Muy joven Entre hombres Y mujeres Comencé a sobresalir Y hoy Ya no tengo remedio Todo el mundo Habla de mí Hasta el casino Si no dicen Que soy un gran ganador Hay un jefe del casino Que cuando me entra Es el alto Es que me convido De vez en cuando Tiene una granja Y hace chorizo Y hace salame Y de vez en cuando Me trae Me lo corta Rodajitas Y me trae pan de molde En rodajitas Ahí el chiquito Bueno Me fui con lo del chorizo Ah Sí Y me dice Que el casino Tiene problema Para pagarme el sueldo Por favor Dejame ganar Che, vos sabes Escuchame Cuando me siento Esto es una enfermedad Cuando me siento Y me voy a parar Tengo un dolor enorme En el hueco popliteo Solo de una pata Las veces Hay nada Cuando ¿Ves? Cuando hago este movimiento Ahí me duele ¿Qué será? No, no, no Lo exploro aquí ¿No sabes? Lo exploro aquí ¿Qué? Lo exploro ¿Tiene que explorar? Pero no encuentro nada yo No, no Pero para Ahí ves Me duele Ahí ves Tendrás un atendimiento Yo creo que cantando Un tango Eso se mejora ¿Sí? Sí Uy, uy, uy Uy Acá tengo tangos ¿Tangos? Sí Acá tengo Este es muy difícil Por eso nunca lo canto ¿Cuál es? Algún día Un tango ¿Qué tiré? Ahí está bien Ahí está bien Está bien Ahí está bien Está bien Estás vocalizando ¿No está gritando? ¿Eh? Estás vocalizando Estoy aprendiendo chino San Juan y Godantivo Y todo el cielo Y todo el cielo Y todo el cielo Pompeya y más allá La inundación Tu merena de novia En el recuerdo Y tu nombre Y tu nombre flotando en la dios La esquina del herrero barro pampa Tu casa Tu veré Tu sanjón Y un perfume de yusos y alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur Sur Tu ardor y después Sur Una luz de almacén Ya nunca me verás Como me vieras Recostado en la vidriera Y esperándote Ya nunca Alumbrares con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles Y las lunas suburbanas Y mi amor Y tu ventana Todo muerto Ya lo sé San Juan y Godantivo Cielo perdido Pompeya y a él Llegará el terraplén Tus veinte años Temblando de cariño Bajo el beso Que entonces te robé Nostalgia De las cosas que han pasado Arena Que la vida se llegó Pesadumbre de barrios Que han cambiado Y amargura Del tiempo que pasó Sur Por ardor y después Sur Una luz de almacén Ya nunca me verás Como me diera Recostaba en la vidriera Y esperándote Ya nunca Alumbrares Con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las calles de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y tu amor Y tu ventana Todo muerto Ya lo sé ¡Bravo! 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 Bendizada Bendizada Mi amor Tú eres diferente Querido Y además Sos el único hombre Que conozco Que no está enamorado De su hija Todos los hombres Nos enamoramos De su hija De su hija Esa Syedella De su hija Ó De su hija Qué gordura De su hija La patina Rodando por el mundo y haciéndome el destino, y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado, por Baciano y porque ya, comprendo que en la vida, se cuidan los zapatos, andando de rodillas, por eso, me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor, si ayer la quise, que importa, que importa si hoy no la quiero, eran sus ojos de cielo, el ancla más linda, que ataba a mis sueños, era mi amor, pero un día, se fue de mis cosas, y entró a ser recuerdo. Después, Roden, mira amores, que me van a hablar de amor. Muchas noches en invierno, me atoda del pasado, la sola del recuerdo, pero siempre me he soltado, como un potro mal domado por Baciano, y porque yo, que anduve enamorado, rompí como una rosa, las cosas del pasado, y ahora, que estoy viviendo en amores, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe, más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor, si ayer la quise, que importa, que importa, si hoy no la quiero, eran sus ojos de cielo, el ancla más linda, que ataba a mis sueños, era mi amor, era mi amor, pero un día, se fue de mis cosas, y entró a ser recuerdo, después, Roden, mira amores, que me van a hablar de amor. Esto no tiene cura, solo juzgando se cura este dolor. Ay, ay, ay. Negra, dale. Vamos. Ay, ay, ay. Che, los poemitas, qué buenos que son, eh, a ver. Sí, son geniales. Y esos van en un librito. No, en una. En un matrícula de honor van. No. Esos van para la matrícula de honor. No, estos. Van en una bolsita. Viste el, eh, viste la, la portada que tenés. Sí. Es para eso. Para los poemitas. Van ahí. Eh, ¿cómo se llaman? Poemitas. Sí, pero como esto, de esto, ¿no? Como un cuadernillo. Eso, eso, sí. Sí, un cuadernillo así, sí. Muy bien. Ya está, no se lo leí tos, eh. Son siete. Uno al día. Sí, ya está. Bueno, no importa, todavía. Sigue escribiendo más. Siete días de la semana, porque el último, hoy es domingo, dice, que el día es el séptimo. Claro. Uno al día. ¿Cómo? Uno al día. Esa semana, sí. ¿Esta semana lo pudiste? Bueno, vale, vale. Chao. Venga, buen día. Y estamos a siete días de tu cumpleaños. ¡Ay, no me digas, no me digas! El próximo domingo. No sé lo que hacer, no sé lo que hacer. Y nadie me da idea. Vas a cantar, como no hay valencia. Tienes que presentar tu disco. ¿A qué hora viene? ¿Cómo? Que tienes que presentar tu disco. ¿Qué disco? Concierto de los 81 años. Se presenta el próximo domingo. Otra vez Menaz, ahora cantando canto. ¿Qué no ha hecho Menaz? Pensar que en mi fantasía paso de los 7. Pobre mundo, 20 años más de Menazas. Pobre mundo, la verdad. Eso es. Pobre mundo. Sí, no bajo de los 100, 115, 118. A veces me preocupo por Olga. Porque viste que flacucha que está, digo, a los 105 llega, llega en mi reala, pobre, ¿no? Flaquita, flaquita. Esa nada, está haciendo músculo ahí. ¿Cómo? Que hace gimnasia todas las semanas. ¿Qué dice? Que está haciendo músculo. ¿Qué? Que está delgada, pero está fuerte. Está musculada. Ah, está más musculosa. Para pegarme de nombre. Mirá cada trompada. Qué risa me da. No lo puedo creer. ¿Qué? Secretos de cama. La película, vida. Secretos de alcoba. Secretos de alcoba, sí. Entre Olga y Norma lo recuerdan todo. Jesús Memoria y Jesús Memoria 12. ¿De qué cosas se acuerdan, mamma mía? ¿Tenés un argentino en España ahí? Sí. ¿Y esos son estos? ¿No han leído? Ahí está, lee, dale. Ahí lo tenés arriba de todo ahí. Ahí, ya tiene. A ver. Enchúfala. Ponte la... Ey. Uy, solita lo hizo. ¿Vos, no? ¿En qué? No solo automatismo. A ver, ¿de dónde están? El de la gordita del castellín. Ah, el último, ¿no? No. Ahí, antes de todo. Porque también incursionó en sonetos. Tiene muchos sonetos. En la patria del poeta hay también sonetos. ¿No? Ella es una gordita simpática. Yo la conocí, ¿eh? En el café Gijón. Cuando llegué a España. Ella es una gordita simpática que veo en el café Gijón. Suelo encontrarla de madrugada tendida en varios sueños. Española de ser y de sustancia. Nació en Castilla y su mancha es haber amado de por demás a Dios. Siempre la encuentro hablando de sí misma. Que soy muy gorda. Que no tengo más arreglo. Que me tiro veneno en el cuerpo para morir. Que si te beso, majo, te pudro para siempre. Soy el solo silencio negro de la noche. Los que mueren Madrid sin que nadie lo nota. Un hilo abierto de luz que nadie quiso ver. Yo me dejo caer vendido en una silla a su vera. Y me siento gardel cantando el tango mano a mano. Le cojo la barbilla y le digo. Ah, gorda, gorda. Qué personal. Murcia supersónica. ¿Va acá? Sí, me parece que está de los últimos. Vení, vení, vení a leerlo. Dale. ¿Los carnavales en Madrid? No. Los carnavales en Madrid. Ahora pasa febrero y cuando pasa, pasa el carnaval. No digo que en Madrid el carnaval sea una cosa seria. No es paplona cuando los toros se comen a los niños. Ni es sevilla cuando la virgen se desgran, se desangra y muere. No es Ajanistán peleando por una libertad que no le servirá. Ni el corzo que en las Malvinas organizó el ejército argentino. No son los carnavales de Madrid las famosas noches de Santiago, donde las brujas se reúnen a brindar haber nacido con el tiempo. Los carnavales en Madrid no son los carnavales de Río de Janeiro. No son las copilonas de los modernos socialistas en los congresos. Y no son, ustedes se imaginan, como los carnavales de mi barrio. ¿Qué pasa, macho, entonces, con los carnavales en Madrid? Con los carnavales en Madrid, macho, no pasa nada. Solo al final, antes de morir, entierran las sardinas. Bujía supersónica de luz y misterio. Fui lanzado al espacio y sin saber por qué caí en Madrid. Al poco tiempo me dijeron de que iba y yo lo supe todo. Con tanta luz aquí en Madrid no se va a ningún lado. Dice apagar los gritos que traía de América en mi vientre y me estalló en el pecho el llanto desgarrado de los Andes, la violencia de un idioma luchando por su libertad y nunca más pude callar y nunca más pude vivir en paz. Después de los primeros golpes me fui documentando. Buena conducta, certificado de haber nacido vivo y el DNI de un muerto para salvar las apariencias. Me vendieron una casa a pagar en quince años y un coche en tres. Pregunté por los grandes poetas de España y qué con mis versos. Dijeron nada. Con los poetas, nada. Los exiliamos, los dejamos morir. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mon lo nis! Sí, gracias. A ver si cantás un poco alguna vez. Yo estuve en la Feria del Libro, en la caseta de Colombia. Sí. Y se me ocurrió preguntar por Germán Pardo García. A mí no lo conocen. En un puesto, ahí todos buscándonos por todos lados. ¡Hijo de puta! El mejor poeta americano, mejor que Neruda. El mejor, pero reprimido, ¿viste? Al final no se consiguen una antología de poema. Lo único. Yo tengo la obra completa de él. Me la mandaron cuando yo era director de revistas de poesía. Tenía relaciones con 400 revistas de poesía. Entonces, de una revista de poesía de México, me mandaron en Lid la obra completa de Germán Pardo García. Ahí a la revista. Porque lo editaba él. Bueno, no estaba en Internet. Nosotros pusimos el primer poema de Germán Pardo García en Internet. Bueno, pero esa es la prensa, ¿viste? A mí no me conoce nadie. Bueno, a mí me conoce un montón de gente. Pero me lo laburé yo. Por estar en Internet hace 20 años, está toda mi obra al aire libre. Gratuita. ¿Sabés lo que es eso? Yo creo que me conoce más de un millón de personas. ¿Cuántos espectadores tiene la película Infidelidad? ¿2.600.000 o 700.000? ¿2.600.000 han visto la película Infidelidad? Está llena de poesía, ¿no? Sí. Pero solo hablan de los libros que han editado, editoriales... ¿Cómo que va? Que solo hablan, los periodistas o la prensa o los medios poderosos, de los editoriales que han publicado según sus comerciales, editoriales comerciales... Mirá, ahí sacaba una página de poesía. Era lamentable. Lamentable. Pues a veces me gustaría que consigamos los diarios donde hubo una época después de que se dieron cuenta que eso no era poesía, ¿no? Pero Germán Pardo García editaba todos sus libros él. Y cada libro diferente, en distinto tamaño, en distinta forma. No, pero la obra completa no la he editado él. Sí, sí, también. No. Apolo Pancrátor lo editó él. Apolo Pancrátor. Todos, todos los libros. Lo que pasa es que luego tiene más obras después. Que no está... Apolo Pancrátor, ¿no? Ah, luego ya lo que han editado... Sí, se me ha preguntado a ver, ¿de qué editorial era? Me ha dicho, ¿de qué edito? ¿Quién lo edita? Me ha dicho, digo, no sé. Apolo Pancrátor. No, 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 no. Una pieza así. Son juarenta y cinco libros de poesía, estoy hablando. Ahora Clemón me va a hacer llorar. Tené cuidado, ¿eh? Clemón Leonis, la voz irracional del grupo 0 Al cumplir ochenta años, no me comprendo vulgar Más bien me veo diferente, y nunca me comí el coco Hablando mal de la gente Egoísta nunca fui, generoso lo que pude Nunca pude sentir odio, y amar lo que digo amar Amé todo cuanto pude, hasta el cansancio final Tuve una vida muy plena, publiqué setenta libros Vinte más de mil cuadros, me recibí de médico Ejercí cincuenta años Mujeres tuve hasta cien, hombres tal vez tres o cuatro Tuve hijos míos y ajenos, tal vez cuarenta en total Amé a todos por igual Y al que no se daba cuenta, lo mandaba con su madre A tomar el biberón, para que aprendiera a amar Para que aprendiera a amar Y después fui caminante, amante de las distancias Caminos no conocidos, ni siquiera para el alma Ni siquiera para el alma Ni en sueños me imaginé, recorrer tales caminos Gente enferma por doquier, muriéndose sin cuidados Muriéndose sin cuidados Alberta María, desgracia, lo decidí prontamente Estudiaré medicina para curar a esa gente Y fui médico y poeta, y cineasta y cantor Y aunque me duelan las piernas No dejo de caminar Buscando nuevos caminos Y poderme enamorar Y poderme enamorar Y poderme enamorar Al cumplir ochenta años No me comprendo vulgar Más bien me veo diferente Y nunca me comí el coco Hablando mal De la gente ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, eh Gracias a ti Poder cantar esto Che, ¿cuándo te vas a Francia? El viernes que viene ¿Por qué no le pedís a Cléron un ejemplar De mi obra traducida? Y se lo llevas de regalo Bueno, yo tengo algo Yo tengo algo Creo que tengo yantos del exilio Le voy a llevar yantos del exilio Que lo tenés que traducir en francés No, lo tengo, lo tengo Lo tengo en papel Cléron me había dado un ejemplar Pero lo tenés Sí, lo tengo Lo debo tener en papel Pero tenés traducido al francés Claro, claro, claro Hay varios libros ahí No, el salto mortano lo tengo Pero... ¿Yantos del exilio? Puede ser Creo que tengo, te digo Pero creo que tengo yantos del exilio No, alguno más que yo El amor existe, la libertad, la libertad Salto mortal ¿Dónde está el libro de Cléron ahí en casa? ¿Lo tenemos? ¿Salto mortal no? No ¿Cuál? Me llegó uno El último, ¿no? Salto mortal Sí, un ejemplar te mandó Un ejemplar te mandó Sí Es miserable, ¿no? Ella tiene más Pero pensará distribuirlo Sí, sí, toma, toma Pero bueno Me dijo que tiene que pasar Yo tengo ahí Sí Voy a leer Del amor existe y la libertad Libertad divino tesoro Soy un hombre de ciudad Un hombre condenado a vivir entre las piedras Crecí entre el percán de los vestidos Y las vagas de una señora inalcanzable La libertad Crecí sin vida interior En el pecho llevo un farol Pequeña simple luz Y escribo versos En mi ciudad cuando mueren algunos Alguien canta Tenue luz Murmura por las noches Una tristeza Un vendaval de churias Repetición donde la muerte Tiene su palabra De niño me dijeron Que amáramos a Evita Y Evita estaba muerta Y yo la amé Como se aman las sombras de la noche Y entre sus brazos y las sombras Seríamos millones Un recuerdo Fue muerto por la espalda Mi primo Miguel Ángel Como se mata a quien no se puede soportar la mirada Cuando murió Miguel Mi primo hermano Tuve un dolor Una claridad definitiva Y sin embargo al otro día Amanecí cantando Me fui quedando ciego De ver morir De mirar matar De ver pasar a tanta gente indiferente En los ojos tenía gotas de sangre Ardientes manchas de violencia en mis ojos Un odio Un amor Una lejanía sobre todo Bramidos ocres Quejidos de la bestia Destrozados por la ilusión de ser Por la ilusión de comerme las flores Y tus ojos Y las cosquillas en tus pies Y mis feroces mordiscos en tu sexo Como si tu sexo fuera el fruto perdido del hombre Aquel limón Aquella manzana inolvidable La libertad se fue poniendo joyas Piedras preciosas entre sus blancas sedas Y entre sus carnes oro Se fue tornando inaccesible monstruo de la lejanía Y entonces fui creciendo entre las sombras Y entre las sombras amé la libertad Fantasma acuático Alondra muerta para siempre Entre las pieles de vos señora lejana Perdida libertad Envuelto en las brumas del tedioso vivir Solo la poesía me acompaña Cuando voy por la vida Ella suele asombrarse de mi soledad Le digo que no importa En su presencia el mundo se detiene para mí El oro brilla para mí Las mujeres más altas bailan para mí Los pájaros más nocturnos Velan mi sueño Envuelto en los poderosos ruidos de la máquina Solo su voz humana me acompaña Cuando hacemos el amor Ella me reprocha amarla como si fuera única Le digo que no importa En su presencia el mundo detenido en mis manos Se abre para mí Lo múltiple se abre para mí Añejas, pasiones y amores venideros Delirios y mujeres se abren para mí Diosas enamoradas y diademas Belleza embrutecida El aire se abre para mí Los espacios abiertos donde nuestro gran sol Es una estrella más Envuelto en las sutiles marañas del poder Toda la vida es ella Cuando ella me encuentra en esa encrucijada Cuando yo mismo soy el amante de la muerte Ella baila desnuda para mí Y desnuda, despojada también del amor Dispara sobre mí para que no muera Un millón de palabras en libertad Le digo que no importa En su presencia danzarina La muerte deja de brillar Tiemblan los cementerios Se abren los corazones profundos de la tierra La vida nace por doquier Y el frenesí es color Vértigo, duda, danza de la alegría Sin escrúpulos, alegría en plena libertad Muerte de la muerte Tiemblan los cementerios ¿Qué? Tiemblan los cementerios Tiemblan los cementerios Bueno Alejandra no le dio No ha leído ¿Qué? Perdón Ya está por el poder de la próxima ¿Cómo? Que sí, ya está por el poder de la próxima ¿Qué te pasa? Que Alejandra no leyó Que no leyó ¿Y qué lee? Olga tampoco ¿A lo mejor no tenía? Olga tampoco ¿Sí? ¿Que habías elegido y todo? Sí, este Mira vos La patria del poeta Las murmuraciones ¿Qué? Las murmuraciones del poeta Chicas Vos siempre te metés Sí, ¿no? No se metan con la gente Che Voluptuosa semilla Aquí me planto y creceré Y aquí echaré raíces Y tendré brotes que a su vez Tendrán otros brotes Decreto a la reseca meseta castellana La patria del poeta Arrancaré perfumes de tus rocas Como de flores en la estación del sur Y alguien dirá Y alguien dirá Antes de los colores del poeta Vos serás gris Y yo recordaré Haberte pintado Los labios Con mi nombre Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de occidente Nací Nací De dos seres agónicos Quiero decir Una combinación imposible Nací feroz Atómico Silvestre Fui desde el comienzo Un incalculable error No tuve límites Y exploté también Contra mi vida Y volando en pedazos Soy el que agranda el universo El que le quita los límites al ser Y volando Aérea luz Astro de los encuentros Siete Si la muerte no existe A la vida Le opondremos la vida Apóstol del verbo En mi garganta Nacieron desde el primer encuentro Mil cuerdas oceánicas y cantoras Satélite de lo humano Represento lo imposible A ese es para los extraterrestres Viste Que no se van a creer que yo soy original Y yo no Ocho No veo el mar Desde hace siglos Estoy en el desierto de los cielos Una cadena Atada a una ilusión Una ilusión Girando enloquecida Alrededor de una cadena Un acertijo Donde leches Blancas y perfumadas Caen en el corazón De la noche Vértigo entre las sombras Asteroide decapitado Por huracanes De jugos y cartílagos Pájaros inmóviles Aguas De una vertiente Al límite de sus fuerzas Pájaros Como árboles Florecen Aguas De una vertiente De su fuerza Habríamos que escasear el agua ¿No? Los grandes negociadores Hijos de puta Están Tratando de Comprar Los lugares Donde se produce agua Porque va a escasear el agua Y todos ellos Están haciendo negocios En el agua Espero que los fusilen antes ¿No? Va a escasear por eso Que va a escasear por eso Porque se van a apropiar De las fuentes del agua Ay, ay, ay Sí Nueve Cantos de robles Oscuros y malignos Pequeños pájaros En las manos De un otoño vil Tiempo entre los espacios Acontezco en el ser Por lo más frágil Soy un pedazo de carne Viva y elocuente Entre basuras Un escalón al mundo De los astros Decir vertiente oceánica Es decir Que no conozco Mis anchuras Pájaros sin dimensiones Con mis alas Soy el que mueve Las estrellas Viajad conmigo Obreros de la vida Pequeños muertos De pequeñas palabras Soy el vaivén De un universo inagotable Lo que termina Tiene sus pies Sobre la tierra Volando Os digo El mundo es infinito Este poema Es una noticia en el diario Que dijeron Que iban a Un planeta de hielo Lo iban a hacer estrellar Contra Marte Para que Marte Estuviera agua Y así era habitable Entonces el tipo dice Con mis alas Soy el que mueve las estrellas Algunos boludos Creían que yo Era el que mueve las estrellas Madre santa Bueno Gracias Por supuesto Cuando salgan mis Mis memorias sexuales La gente va a decir Fíjate vos Cómo inventa este hombre Si Gracias Bueno Muchas gracias Os espero el día De mi cumpleaños Que creo que es el domingo ¿No? Si El domingo Cuando viene Manuel Valencia Si Bueno Que vamos a tener piano Así que Si quiera venir a cantar Bueno Anótese Porque no cabemos Más de 10 No cabemos acá ¿Eh? Vale Bueno y antes de salir Se ponen la mascarilla Porque la calle Está totalmente Infectada ¿Eh? Va Bravo 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 Bravo